Somos un comité Somos un comité de gestión turística denominado COGETUR Estamos conformados por los comités de servicios turísticos, alimentación, alojamiento, guías, vigilancia ambiental y el gobierno local del distrito de San Roque de Cumbasa Promovemos el ecoturismo comunitario conjuntamente con el gobierno local Propiciamos en la localidad el desarrollo de negocios que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los moradores En la medida en que hagamos del ecoturismo una actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente viable